Vamos al tajo ya, vamos a ir Pues vamos Con nuestro cliente Voy a sacar un packaging De hecho, voy a sacar un modelo de caja Y luego con una consulta real Voy a sacarse un modelo grande de caja, ¿vale? Entonces, vamos a sacar Un embalaje que hemos fabricado Para una marca Que le tengo mucho cariño El equipo de esta marca Nos ha ayudado mucho para desarrollar El packaging de la tienda online Es una marca súper cañera Es una tienda online de calzado Aunque también tiene productos de ropa y complementos Es una marca muy potente En el cual nos ha encantado Trabajar con ellos A ver Mirad, aquí tengo Mirad la marca ¿Vale? Mirad la marca Esta es Esta es la caja pequeña De Alana ¿Vale? La tienda online La vais a ver, no sé si mi compañero La está peinando La estamos peinando aquí Mirad que bonito ¿Vale? Ahora me he acordado bien Un saludo a Gastón Que estoy aquí recordando Y yo que no me salía el nombre Y me va a matar Pero bueno Lo prometido Lo prometido es deuda ¿Vale? Aquí mostrando los embalajes Que hemos realizado Para la marca ¿Vale? Ojo porque Alana Es una tienda online Muy cañera De calzado Es muy cañera Y hoy el programa Hoy el programa Va Sobre el sector Del calzado ¿Vale? Los dos modelos Los dos modelos Que me traigo José Son de tiendas De calzado Porque nosotros En Cartonajes Alboraya Estamos bastante especializados En España En el mundo del calzado En el mundo de la moda Y complementos Muy especializados Pues bueno Para la gente Que nos está viendo De canal de Youtube Esta tienda Super cañera De calzado Y complementos Que tiene ropa ¿Vale? Ahora mostraremos El cupón descuento Que lo pondremos Ahora mismo ahí abajo Y a la gente de Instagram Se lo vamos a chivar Para que si quiere entrar En su página web Pues pueda ahorrarse Unos Unos durillos ¿Vale? Unos eurillos ahora ¿No? Sí Vale pues A ver Antes de seguir Hablando de la caja ¿Te parece bien Que pongamos el código descuento? Pues vamos a ponerlo Vamos a poner el descuento A ver Vamos a ponerlo En la tienda De alamashop.com ¿Vale? Que vais a ver Que tiene calzada De todo tipo Es una tienda Bastante currada Bastante completa Porque daros cuenta Que nosotros vemos Muchos proyectos Todos los meses Y os puedo decir Que Alana Es un cliente Es un cliente avanzado ¿Vale? Tiene producto Producto De calzado De todo tipo Y bueno El código descuento Compi ¿Lo has soltado? Ya está puesto ¿Lo has puesto? Ya está puesto A la gente de canal de YouTube Lo tenéis en la parte inferior A la gente de Instagram Cántalo José Hola 10 Hola en mayúscula Y 10 en número Importante Hola en mayúscula 10 en número Todo juntito Todo mayúsculas ¿Vale? Código descuento Para la marca De calzado y complementos De Alana Hola en mayúscula Y 10 Todo junto y seguido Tienes un código descuento De un 10% Pues no está mal Entráis en su tienda online Si os gusta algún producto Código descuento Cómo me mola hacer Los códigos descuento De nuestros clientes Me encanta Me encanta Que aparte de enseñar El embalaje real De lo que fabricamos Para tiendas online Que la gente Se pueda Pueda llevarse Coño Un código descuento De la marca Por fijar Claro que sí Vamos al tema Vamos al tema Que si no nos perdemos Y luego me pilla el toro Y aquí mi compi José Me riñe Alana La marca de la caja Esta caja Mi B Es Caja especial José lo ponemos Si un momentito Esta caja Esta caja Esta media de caja Es la que más trabajamos La que más trabajamos A nivel nacional Para calzado A ver Que lo quiero Que lo quiero explicar bien Caja especial Para calzado Bueno caja para calzado Vale Vale De largo Tiene 37 De largo Si 24 de ancho Si Y 13 y medio De altura 37 de largo 24 por 13 y medio De altura Esta caja Vale De calzado Para tiendas Online de calzado Se utiliza Normalmente Cuando Para la gente Que lo quiero explicar bien Porque no es fácil De entender Las tiendas Online de calzado Cuando tienen Multimarca Que cada caja Cada calzado Tiene su marca Su caja primaria Esa caja Se coloca Aquí dentro Vale Y por eso Tiene unas medidas Muy buenas Que tanto calzado Como hombre Calzado como mujer Cabe perfectamente Entonces Esta caja Está diseñada La fabricamos En el Esta caja Recuerdo José Que la fabricamos Nosotros Por allá Por el 2010 Vale Este modelo Lo tenemos Desde hace 10 años Lo tenemos Hace 10 años Aproximadamente Y ojo Porque esta caja Es una mía Súper buena Que a la marca Alana La ha venido muy bien La propia marca Tiene dos modelos Esta caja Y una más grande Vale Porque daros cuenta Que hay envíos De calzado De una unidad Pero también Hay envíos De dos unidades Entonces hace falta Un embalaje más grande Como os comento Alana es una tienda Online de calzado Y avanzada Y por eso Tiene los dos modelos De cajas Vale Por nada Aquí veis Un modelo de real De cajas Para tiendas Online de calzado De nuestro cliente Y amigos Alana Que nos han ayudado Un montón Y por eso Queríamos presentar La marca El cupón Descuento Y Estudio Un saludo Estudio El cupón El cupón Descuento Para que lo tengáis Vale Un saludo Gastón Por si nos ve Y que continuemos En contacto Vale Porque Porque Un saludo